de las redes sociales es quien está precisamente recibiendo todas las inquietudes del auditorio a través de las cuentas de Twitter y Facebook y nos hace llegar precisamente el siguiente la siguiente información dice que el rector de la UAPJO acaba de comentar que la toma de la universidad afecta la vida académica de los alumnos e impide que se pueda generar el pago de los trabajadores jubilados debido a que el bono para saldar dicha demanda ya fue depositado por el gobierno desde hace una semana esto es lo que declara el rector de la UAPJO Eduardo Martínez Helmes que hay de cierto en esto que nos está comentando a través de las redes sociales pues me parece nuevamente que juega con la inteligencia de los jóvenes y con la propia sociedad oaxaqueña al hacer este señalamiento que por la toma estamos nosotros afectando la vida académica y sobre todo afectando a los compañeros jubilados para que se le pague me parece que esta toma y este paro indefinido es precisamente para exigirle al señor rector que ese millón de pesos con el que él se queda era para que fuera distribuido así como lo hizo con los compañeros afiliados al sindicato y que están activos debió haber emitido los cheques a los compañeros jubilados y hoy no tendríamos quizás este problema pero además si es importante puntualizar que a la cuenta donde se depositó este recurso por parte de la universidad y los compañeros fueron al banco a querer cobrar el cheque y hacer efectivo esta cantidad era una cuenta embargada y bien lo señalaba el maestro Peña es decir que fue de manera dolosa lo que el señor rector hizo al depositar este recurso en esta cuenta embargada porque si fuera ejecutada por la persona que demandó a la universidad ese recurso lo hubieran retirado para beneficio de esta persona quien tenía la demanda con la universidad Suponemos que el rector conocía del embargo de esa cuenta Desde luego debe de conocer, desde luego debe de conocer, sin embargo lo hace dolosamente y los compañeros fueron a la institución bancaria para cobrar su cheque y fueron rebotados todos los cheques Entonces nosotros queremos pensar que sigue de manera haciendo sus artimañas para afectar la vida interna de nuestro sindicato Afortunadamente me parece que hoy los compañeros catedráticos han hecho conciencia de la situación que se vive al interior de la universidad y han mostrado realmente que quieren un cambio y si a través quizás recibamos señalamientos por parte de la ciudadanía y de la sociedad pero si es importante decir que en esta ocasión estamos luchando para que se respete la vida y la autonomía de nuestro sindicato y poder solucionar de una vez por todas este conflicto que traemos desde el 2014 con la administración central Si este dinero fue depositado en una cuenta embargada pues es dinero del que no se puede disponer lógicamente es dinero que va a quedar ahí a disposición de las autoridades mientras se resuelva o no el asunto por el cual fue embargada esta cuenta ¿Se sabe el origen de la retención de esta cuenta? Al parecer se debió, como decía el licenciado Víctor Hugo, a un laudo laboral ganado por alguno de los muchos trabajadores que han tenido problemas dentro de la institución a causa precisamente de esta inconformidad que hay hacia la administración central que desafortunadamente nosotros lo hemos vivido ha habido una, consideramos una mala administración de la universidad y esto del bono quizás sea solamente un punto de los muchos que hay dentro de las irregularidades dentro de la administración y a mí me gustaría puntualizar o señalar algo muy importante que está sucediendo dentro de una de las escuelas de la universidad y me refiero a la licenciatura en entrenamiento deportivo en esa licenciatura en entrenamiento deportivo hay un personaje que por más de 12 años sostenta la dirección de esa licenciatura y bueno, es un personaje muy allegado al rector que posteriormente los alumnos ante tantas irregularidades que se dan precisamente porque este señor al tener la protección de la administración hacía y deshacía dentro de esa licenciatura bueno, los alumnos se inconforman logran la salida de este señor y no obstante eso, bueno, el rector vuelve a nombrar a otra persona, a otro incondicional de él y con eso viene encascada el despido de un sinnúmero de trabajadores de maestros, académicos y solamente quiero señalar un caso el doctor Alejandro Miguel Velasco es un médico reconocido es un médico que tenía la materia de rehabilitación en entrenamiento deportivo y de la noche a la mañana lo despiden para darle esa clase a una persona de nacionalidad extranjera pero que muy allegada hacia la familia del señor rector y sin tener el perfil vamos sin ser médico da la materia de rehabilitación entonces creemos que ese es un puntito solamente de las muchas irregularidades que hay dentro de la administración y dentro de estas irregularidades se habla que poco menos de 270 profesores trabajan de tiempo completo dentro de la universidad ¿cuál es el mundo académico? ¿cuál es el padrón de maestros dentro de la UAPJO? ¿y de estos cuántos realmente están de tiempo completo? esta es una de las deficiencias que se presentan precisamente y que redundan en el tema educativo evidentemente en el sindicato de trabajadores académicos de la universidad de Oaxaca son muy pocos los maestros que ostentan un tiempo completo la mayoría somos maestros de hora clase nuestro padrón abarca los 870 afiliados aproximadamente del sindicato de parte del ESAW de parte del ESAW nosotros podemos hablar del ESAW que es el sindicato al cual pertenecemos creo que en esta parte eso debería ser una preocupación del ciudadano rector proponer ante la Secretaría de Educación Pública una plantilla reconocida de los docentes universitarios para que mejoren las condiciones laborales y se mejore la infraestructura educativa de la universidad se preocupa nuestra autoridad universitaria por andar en politiquería y andar en desplegados que tratar de armar una estructura de docentes que puedan lograr con un acuerdo de trabajo administrativo y con la Secretaría de Educación Pública porque en el tercer año de gestión no tenemos tan siquiera esa probabilidad o posibilidad de que los docentes universitarios sean reconocidas su plantilla ante la Secretaría Federal mencionada que barbaridad y bueno lo que nos comentaba precisamente Gilberto hace algunos instantes el retiro de este profesor Alejandro Miguel Velasco del área de Medicina Deportiva Sí, específicamente en la licenciatura en entrenamiento deportivo entrenamiento deportivo bueno esto nos habla de intereses muy muy fuertes dentro de la misma universidad se habla también de cacicazgos al interior de la máxima casa de estudios hay que recordar por ejemplo el tema de Nahum Carreño Vázquez un hombre que durante años también ejerció poder absoluto dentro de esa institución Abraham Martínez Alavés por ejemplo otro hombre al que también se le ha considerado cacique dentro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hasta donde el poder de estas personas de estas figuras hace daño a la vida educativa Pues nosotros hemos exigido en reiteradas ocasiones a las diferentes estancias a la propia administración central que si es bien cierto existe un cacicazgo dentro de la universidad por ciertas familias deberían ya de estar desapareciendo deberíamos de estar juntos buscar que nuestra universidad como máxima casa de estudios del estado de Oaxaca vaya hacia arriba crezca y que no estemos en el lugar número 76 a lo mejor a nivel nacional y que estos personajes a quien es bien cierto y se han señalado nos permitan avanzar que permitan a que el señor rector trabaje porque en su primer año de gestión lo venía haciendo muy bien pero no ha permitido no le han permitido al señor rector estos grupos que sigan avanzando y en vez de apoyarlo lo entorpecen en su administración y bien lo decía no parece que fuera el señor rector quien está administrando sino que fuera el papá del señor rector quien estuviera al frente de nuestra máxima casa de estudios ¿es la impresión de que Abraham Martínez a la vez tiene las manos metidas dentro de la universidad? Sí, desde luego él fue quien gestó el problema el conflicto que se vive aún todavía y que no se resuelve en su totalidad de la escuela de enfermería y esto viene de muchos años atrás de un proceso de un conflicto entre la mamá del señor rector con otros personajes de enfermería y que bueno es un asunto que a los unos que se ven afectando son a los jóvenes estudiantes nosotros hemos pedido y hemos exigido que saquen las manos ya del conflicto universitario que le permitan que sea la planta docente y los propios estudiantes con la administración central poder construir un nuevo futuro de la universidad hoy lo exige la sociedad sin embargo y es lamentable como bien lo quiero señalar que tanto el doctor Abraham como otros personajes dentro de la universidad siguen todavía activos ya están jubilados pero hacen presencia en la universidad cobran dentro de la universidad y eso es un mal que aqueja y que aún se ve como resultado de la intromisión de estos personajes que en nuestra facultad en vez de avanzar vayamos retrocediendo y como daño a la universidad pues vemos que otras particulares están creciendo dentro del nivel de licenciatura en el estado de Oaxaca licenciado Víctor vamos a hacer una pequeña pausa este es muy breve auditorio estamos en Espacio Ciudadano transmitiendo a través del canal 143 de Cable vamos y regresamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.